se va a debatir mucho sobre esta jugada del penalti del jugador de las palmas agundo gan con empate a uno en el último minuto el empujón existe lo que parece más bien leve no con la fuerza de derrumbar a algún dogan y bueno vamos a ver alguna que otra toma y bueno el empujón parece leve aunque al hacerlo en velocidad pues sale volando un dogan que además pidió tirar el penalti y bueno en mi opinión pues hay dudas es una jugada de gris de si hay penalti o no pero si el árbitro lo pita pues el bar ahí no se mete lo que sí que creo que la roja es un castigo excesivo ya que no va con violencia pero al ser el último jugador pues han dicho que era roja demasiado castigo para las palmas que se mereció puntuar y bueno pues creo que se va a hablar mucho de esta jugada del empujón o piscinazo de gundogan me gustaría que lo pongáis abajo con emoticonos de agua o de empujón o con palabras que opináis vosotros yo creo que se va a abrir bastante el debate esta semana con esta jugada poner polémica de un penalti muy gris en las palmas 1 barça 2 no ya por último añadir lo primero el gol de las palmas el 1-0 estuvo marcado tenía un color culé jugada de sandro es jugador del huesca de otros equipos y del barcelona y buen pase a munir que pidió perdón como vamos a ver ahora a la afición del barça ya que por desde pequeño se crió allí y bueno luego pues con alegría celebró el tanto pero lo primero que hizo fue pedir perdón y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.